La psicoterapia de grupo es un tipo especial, diferente de psicoterapia, en el que su propio nombre indica, consiste en el trabajo de un terapeuta con un grupo de pacientes. Esto implica algo que es muy fundamental, y es que la interacción entre el paciente y el terapeuta no es solamente unidireccional, sino que también los pacientes, los integrantes del grupo, interaccionan entre sí. Esto tiene unas implicaciones psicoterapéuticas muy importantes y muy relevantes, sobre todo si el terapeuta, a través del aprendizaje y la formación que ha recibido en psicoterapia de grupo, ha aprendido a hacerlo de ese modo, el terapeuta ha creado un ambiente de confianza y de seguridad que permita un encuentro interpersonal profundo y una comunicación sincera entre los miembros. Esta comunicación que se produce entre los miembros del grupo, dirigida por el terapeuta de grupo, constituye uno de los factores y de los potenciales más potentes del grupo de terapia. Este es el momento donde vamos a empezar el psicodrama. Esta silla se abre porque va a ser esta un poco la representación, donde vamos a ver dónde ubicaríamos esa situación entre una madre y una hija. ¿En qué lugar? Vamos a ver un poquito el espacio. Vamos a crearlo aquí, en este espacio imaginario. Tú te has puesto muy bien, que a veces es lo más importante. Venga, ¿qué espacio sería este? ¿Qué es lo que permite el grupo? Volver a revivir ese ambiente grupal, en el que enseguida empiezan a establecerse relaciones entre los miembros, que al ser dirigidas por un terapeuta, dan la oportunidad al paciente, al participante en el grupo de terapia, de tener lo que los psicólogos llamamos una experiencia emocional correctiva. Volver a aprender a relacionarse con las personas de una manera más sana, que no les sea dañina. Recibiendo una información que es muy importante y que normalmente las personas no recibimos del entorno, es que yo puedo, en terapia individual, puedo conocerme, conocer cuáles son mis procesos intrasíquicos, conocer cuáles son mis conflictos personales, pero hay un dato que yo no puedo conocer por mí mismo, por mí misma, ni siquiera en determinados estilos de terapia con un terapeuta, y es cómo influye mi comportamiento y qué le hace sentir a la persona con la que me estoy relacionando. Esa información solamente nos la puede dar el otro, y solamente nos la puede dar el otro en un entorno seguro, protegido, en el que ese feedback no sea un feedback agresivo, grosero, de reproche, sino que sea un feedback constructivo. Celia, por favor, recoge la habitación porque la dejas siempre desordenada, lo dejas todo tirado, no eres nada obediente y me tiene esprita. Me siento utilizada. Eres una niña de 13 años y tu madre está aquí que no para de hablar y además de despreciar todo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más te sientes? O sea, que siempre tengo que estar haciendo todo lo que me manda, o sea, que solo valgo tanto en cuanto soy útil, tanto en cuanto hago las cosas, y mis deseos no se atienden. ¿Te sientes querido? No. Muchas veces proyectamos sobre los demás problemáticas no resueltas sobre nosotros mismos, intrasíquicas. Entonces, da lugar a problemas de relación, a problemas de relación. En la medida en la que en el grupo, con la ayuda del terapeuta y con la ayuda de los demás integrantes del grupo, puedo ir aprendiendo a ver al otro como un otro que tiene sus propios conflictos, sus propios problemas, y que se está relacionando desde ahí, puedo relacionarme con él y con sus conflictos y con las cosas que no me agradan de su comportamiento de otra manera, porque ya no son proyecciones mías. Se trata de pasar de relacionarme de forma proyectiva con los demás a relacionarme de forma, bueno, que en lenguaje psicodramático sería relaciones tele, relaciones en las que yo soy yo, tú eres tú, podemos llevarnos bien, no llevarnos bien, pero ya no me está causando esta relación un desequilibrio interno, porque soy capaz de verte a ti como tú eres. Pero en la medida en la que te veo a ti proyectando aspectos míos que me son conflictivos, entonces la interacción se va a dificultad enormemente. Entonces, para esto sirve la terapia de grupo también, es para poder relacionarnos con el otro, con los demás, desde lo que el otro es y desde lo que yo soy. Se rentabiliza mucho también el trabajo del terapeuta. La terapia de grupo suele durar entre una hora y media y dos horas el trabajo semanal. Y fijaros como un solo terapeuta o dos terapeutas, porque muchas veces se trabaja en coterapia, pueden atender a 8 o 14 personas, entre 8 y 14 personas. Luego el esfuerzo se rentabiliza mucho. También el coste que tienen que pagar los participantes en el grupo es mucho menor, con lo cual también se hace mucho más asequible a personas que no pueden costear una terapia individual. Y luego la otra ventaja que señalaba hace un momento, y es que el grupo me puede proporcionar una información de mí misma, de mí mismo, que no se proporciona normalmente en la vida diaria, porque es justamente en ese ambiente de seguridad y de confianza en el que me pueden dar un feedback constructivo acerca de cómo me estoy relacionando con el otro y qué le pasa al otro cuando yo me expreso. Y te propongo que tomes contacto con tu respiración aquí y ahora. Acércate a sentir cómo quieres respirar tu cuerpo ahora. Y transmitele a tu cuerpo esa actitud de la que hemos hablado, de que vas a estar un rato en comunicación abierta, curiosa.